Hola amigos, hoy estamos en un lugar que se llama Isla Salerno, que es la habitación de mi papá. Donde nos vamos a hospedar, ¿no? Esta es la habitación, ¿no? De mi mamá. Tiene una habitación. Acá está el baño, que está mi papá. Y acá está toda la sala exterior. Cocina-comedor, ¿no? Sí. Es un lindo lugar, ¿no? Sí. Está bueno. Tiene acá un balcón, donde se puede desayunar. Y encima lo bueno... Con salida, se ve ahí la salida. Y encima chicos... A la ruta, a la calle. Y encima lo bueno, que tenemos... Tenemos lugares para poder... Trabajamos primero si funciona. ¿Dónde estamos, Mateo? ¿Dónde estamos, Mateo? ¿Dónde estamos, Mateo? Playa de Colón, ¿no? Playa Norte. ¿Dónde estamos, Mateo? Estamos en la costanera. En la costanera, ¿no? Puerto Colón. Sí. Costanera de Colón, Entre Ríos. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? Mirá el agua que hay. ¡Qué hermoso! Y ahí por allá, ante nosotros... Habíamos pasado y había un barco abandonado. ¿Había un barco abandonado? En tu ciudad. ¡Qué lindo! Quedó ahí encallado, ¿no? Sí. Mirá cuántas palomas que hay. Y muchos de los demás que están dando el pelo a visitar el agua. Mirá, están haciendo remo. ¡Calla, remo! Van rápido, ¿eh? Parecen que están practicando, ¿eh? Están entrenando. ¿Cuántas palomitas? Hermoso lugar. ¿Y cuál? ¿Qué? ¿Querén en que con mi mamá bajemos la secadera que voy a hacer? ¿Y la secadera que voy a hacer? ¿Y bien? ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos bajando por donde quería bajar Mateo. Para ver el agüita. ¡Ojo, eh! ¡Guau! ¡Guau, guau! ¿Qué querés? ¿Querés comentar algo? ¿Qué? Sí. Muy lindo, ¿eh? Estamos en la plaza de Concepción del Uruguay. De camino a casa ya. Decidimos entrar. Una plaza muy bonita. Muchas flores. ¿Te gusta Mateo la plaza? Qué bonita, ¿no? Grande y linda es. Una santa rita es el arbusto o flor que trepa por toda la plaza. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo poner panas como te he hecho? ¿Qué, mi amor? Que linda. ¿Me meto? No, no te puedes meter Muchas rosas, muchos árboles